donde estamos aquí mi chavo en la Tompar en la Tompar y tu que te estas preparando ahorita son tortas mixtas que llevas salchicha, tomate queso, jamón, cebolla y polvo estilo chapín o que la famosa torta del chavo esa es la torta del chavismo pura gente emprendedora aquí va ahí va el don también dando la vuelta con picante si que es lo que lleva lleva salchicha, tomate jamón, queso, cebolla y pollo bien bien rellena de todo un poco ya si el cliente no quiere tomate cebolla también ya al gusto va si si ya cerrando ya casi va ya descansaron ya estuvo más o menos el día si que bueno lo bueno que estuvo bien por lo menos este ya ya sale lo del día va si hay que comer como sea pura tortitas y ese chile es el que le echan o salsa o ese es el pica más algún saludo que quieras mandarle ahí algún a tus a tus paisanos los que han ya probado ya no de aquí me imagino que aquí viene mucha gente mirada yo que viene como no ya los conocen más de algunos suscriptores ya si no lo han no lo han probado y aquí estamos aquí mero están para lo que se les ofrezca pura gente trabajadora pura guatemala para arriba como tiene que ser oh gracias yo ya llevo mi torta del chavo mira para no andar con tantas vueltas para no echar dos dijo uno y aquí anda el amigo aquí chévere coco tiene su hot dog también pero ahorita ya pura guatemala quinientos cero dos quinientos cero dos dice el amigo ya cerrando el ciclo ya del día ya casi ya para irse va ya toca lo bueno que ya pues con la bendición de Dios se vendió algo verdad mañana primeramente Dios otro día si Dios quiere va saludos saludos ahí estamos con las tomas del chévere saludos